Y si compito el tema rancherito, dice más o menos compa David Corazón chiquititito Corazón chiquititito Corazón chiquitito, linda flor de clavelito Hay quien pudiera tenerte para darte de besito Esos labios que sostienen esa flor tan encarnada Es la causa que mi alma de ti está enamorada Por esos lindos ojos te doy toda mi vida Por esos lindos labios te doy todo mi amor Estoy en cuerpo y alma rendidas de tus plantas Brindándote el cariño con toda la pasión Continuamos que fue dice No le digas a nadie chiquitita Los pasivos ¡Ay, ay, ay! Ya me voy de tu lado para siempre en la vida Ya me voy de tu lado arrastrando un dolor Quise hacer de tu vida una eterna ilusión Pero tú no quisiste y escogiste lo peor No le digas a nadie que me amaste en la vida Guárdate ese secreto por el bien de los dos Que no sepa la gente de un amor fracasado Que no sepa la gente lo que fuimos tú y yo Dice como era en las cantinas Quedó mi primavera ¡Vamos, baby! ¡Vamos, baby! En las cantinas quejé mi primavera Me eché a los vicios y a la perversidad por una ingrata Trato de abandonarme Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor Y yo le dije con suplicas y penas No me abandones No me abandones No desprecié mi amor linda morena Trato de abandonarme Solo me queda la pena y el dolor ¡Gracias!